Contigo Buenas noches, hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer, estamos todas felices, desde contigo queremos hacer un pequeño homenaje a todas esas mujeres que nos ven los martes y los jueves y bueno, y a todas las mujeres, porque hoy es nuestro día, el Día Internacional, ya me gustaría a mí que este día llegara y que no tuviéramos que celebrarlo de la manera que lo celebramos, saliendo a la calle para tener que reivindicar la igualdad, mujeres de todo el mundo, salimos a la calle para ello, pero ya vemos luz al final de ese túnel y llegamos de alguna manera, poquito a poquito vamos trabajando y ya tenemos más cerca esa paridad, esa igualdad, quizás si nos fijamos menos en el sexo y más en el talento, esa igualdad llegue antes, como dice el lema de hoy, la manifestación en Lorca, juntas somos más fuertes, comenzamos. Hola, soy Claudia Martínez, directora de marketing del Centro Comercial Nueva Condomina, hoy Día Internacional de la Mujer, estaré en Comarcal Televisión en el programa Contigo, nos vemos. Nuevo negocio en Lorca, Isabel Bayonas es la boutique que ya ha abierto sus puertas en el municipio, enseguida os la enseñamos. Me llamo Arantxa Valverde, soy responsable de calidad de agua potable y mantenimiento de instalaciones de agua potable en Aguas de Lorca y esta tarde, 8 de marzo, nos vemos en el programa En Contigo. Hola, soy Tomás Arruín, mujer mazarronera 2022 y hoy estaré en Contigo, nos vemos. Bueno, por cierto, antes de empezar el programa tenemos que felicitar a nuestra editora y presentadora del informativo de Comarcal TV, Mireia, un beso para ti, que es tu cumpleaños, eh, Vizcaíno Rivera, que hoy vamos a decir los dos apellidos. Bueno, venga, comenzamos, comenzamos este día en el que queremos hacer un especial a las mujeres, a las mujeres del pasado, del presente y del futuro, por este plató esta noche van a pasar seis mujeres de diferentes ámbitos laborales, con vidas diferentes, con diferentes edades, pero que todas ellas son emprendedoras, son valientes y empezamos, como no, con Claudia Martínez Conesa, que es responsable de marketing del Centro Comercial Nueva Condomina de Murcia. Buenas noches, Claudia. Buenas noches, María José. Muchas gracias por estar aquí, ya sabes que te quiero mucho. Gracias a vosotros por invitarme más en un día así. Sí, aparte es que Claudia ha sido así, o sea, vi su publicación, la publicación de estos premios únicas de los que vamos a hablar ahora, en su Instagram le dije, por favor, Claudia, tienes que venir, pero fue, vamos, hizo facto, me dijo, sí, ¿cuándo? ¿A qué hora? Ahí estoy. ¿Y aquí está con nosotros? Bueno, háblanos de estos premios únicas. Bueno, pues yo creo que qué mejor momento que el Día de la Mujer, ¿no?, para hablar de estos premios únicas en los cuales lo que queremos es valorar el talento, dar visibilidad a la mujer de la región de Murcia y a todas esas mujeres que día tras día hacen un trabajo excepcional y que realmente, pues bueno, tenemos este día, pero realmente serían todos los días los que tendríamos que estar conmemorando el trabajo que todas las mujeres hacen. En este caso, los premios únicas los vamos a celebrar en esta Semana de la Mujer y tendremos seis candidaturas de diferentes disciplinas. Igual estamos hablando de disciplinas de la ciencia, solidaridad, artísticas y, bueno, pues al final lo que queremos en esta disparidad de disciplinas que tenemos es dar visibilidad a la mujer, que de eso se trata este día y esta semana. Pues sí, son mujeres únicas, ¿no? Me ha hecho mucha gracia viendo la publicación y la nota de prensa, como eso, seis candidaturas, hay premios especiales que ahora me comentas, pero me encanta el nombre que leáis puesto, por ejemplo, que dentro de vuestros premios haya premios a cómicas, cómicas murcianas, pero dice, a las cómicas le ha puesto por tu gracia, por tu arte, por tu estilo, ¿a quién se le ha ocurrido esa cosa tan graciosa? Bueno, yo creo que es una forma también de hacer a estas mujeres que se sientan cercanas y que ese día también sea un día de celebración, no sea un acto muy protocolario, sino que sea un día de celebración, que es lo que queremos, estar todas juntas y celebrar que desde la que más pone el granito de arena hasta la que menos, todas empujamos y todas somos importantes. Entonces, bueno, era un poco para quitarle ese tema tan fuerte y tan protocolario y, bueno, yo creo que al final hemos tenido súper buen resultado con ellas. No, increíble, ¿eh? Porque, bueno, ha tenido una aceptación excepcional, todas las nominadas están súper contentas y, bueno, yo creo que el próximo día va a ser un éxito. Se hace el jueves, este jueves, día 10, a los cines de Nueva Condomina, ¿no? Sí, a las 8 de la tarde. A las 8 de la tarde, ahí desvelaremos cuáles son las premiadas porque hay tres nominadas por cada categoría y el jueves pues daremos el premio. Un premio que también está hecho por una mujer, por una artista murciana, Miriam Martínez Avellán, es la diseñadora de este premio y, bueno, pues también está inspirado, su obra está inspirada en la mujer y, bueno, pues es una gala de mujeres, para mujeres, por mujeres. Ya te digo. Y, bueno, que falta, siempre falta ese empujón porque la realidad es que es un día de celebración hoy, pero la realidad es que lo que celebramos no es bonito, es que celebramos que tenemos que seguir luchando por la igualdad, que siempre existe ese techo de cristal en lo laboral, pero también en el entorno cotidiano. Sí, en la conciliación, que siempre recae la mujer, bueno, en tantas cosas. Es verdad que yo al principio decía en el programa que me encantaría que llegara el día en el que celebramos este día pues yendo a comer con unas amigas, ¿no? Y ya está, porque todo está bien, ¿no? Y yo creo que los hombres también tienen ganas de que eso exista porque ellos también tienen muchas mochilas que no se han quitado, ¿no? Y prejuicios que también le caen a ellos. Pero, bueno, esto nos queda todavía un poco, Claudia. Nos queda un poco. Yo creo que vamos a seguir luchando y poniendo este granito de arena. En cuanto termine de aquí me voy a la manifestación porque luchar por la igualdad es algo que deberíamos hacer todos, el hombre y la mujer. Exacto, el hombre y la mujer. No solamente la mujer. Entonces, pues bueno, hay que seguir apoyando esta causa y aportando el granito de arena que en este caso, pues con unos premios, con una asistencia a una manifestación o con una charla con una mujer como tú, que siempre es un placer. Bueno, estos premios, como hemos dicho, han tenido una repercusión buenísima, un acogimiento muy bueno, pero hay personalidades, o sea, mujeres influyentes, muy influyentes en todos los sectores. Hemos dicho la ciencia empresarial. También tenemos a la actriz esta que me encanta a mí, Pepa Aniorte, ¿no? Ruz Lorenzo. Lo estamos viendo durante la entrevista en el vídeo promocional. Mira, lo vemos ahí. Premios única, nueva condomina. Y ahí sale, pero también del deporte, de las tecnologías, bailaoras. ¿Qué más? ¿Qué más? Hay un jurado. ¿Cómo se selecciona ese jurado y en qué se basa ese jurado para elegir a estas mujeres? Bueno, pues ellos han votado. Son 12 mujeres que también forman parte del jurado. En este caso yo no he formado parte del jurado porque era parte de la organización. Entonces se han valorado diferentes disciplinas dentro de cada uno de los sectores y, como te he dicho, el jueves se dirá la ganadora. Aunque para mí todas son ganadoras, pero es una forma de hacerle la entrega de este premio también por Miriam, que es la que ha diseñado el premio. Pero para mí son todos ganadoras y, bueno, pues vamos a ver también durante la gala, pues una pequeña trayectoria, biografía que cuentan cada una de ellas en unos vídeos que hemos hecho a cada una de ellas. Personalizados. Sí, y un poco, pues al final, poner en valor a cada profesión y a cada mujer. Pues es una manera también de crear un espacio para ayudarnos entre nosotras también, para conocer a más mujeres. Supongo que habrá más ediciones, ¿no? Hombre, esa es la idea. El año pasado ya empezamos con un proyecto parecido, similar, en el cual dábamos visibilidad a ocho mujeres de la región de Murcia, pero por temas del COVID no podíamos hacer una gala así. Y bueno, este año hemos visto la oportunidad y hemos dicho, es el momento perfecto para unirnos y hacer fuerza y, bueno, juntarnos que al final tenemos mucho que celebrar, que es que todos los días trabajamos, que luchamos para estar ahí y que luchamos por la igualdad. Y yo creo que no hay mejor momento que unirte con todas tus amigas, con toda la gente que hace cosas bonitas día a día, que trabaja y poder celebrarlo el jueves en la gala. También hay actuación musical, ¿no? Sí, va a haber actuaciones musicales, bueno, sorpresas también va a haber... Ay, que no puedes desvelar, no vamos a hacer spoiler. Sí, y bueno, y luego también tendremos un pequeño homenaje, porque creo que se lo merecen, a todas las mujeres ucranianas, que sabes que en este momento lo están pasando mal. Y bueno, yo en concreto, dentro de la organización del centro comercial tenemos una compañera ucraniana y, bueno, le queremos rendir un homenaje y que sienta que estamos ahí con ella y vamos a estar con ella y con todas las mujeres de Ucrania y vamos a hacer un pequeño homenaje. Pues maravilloso, maravillosa esta iniciativa, premios únicas en la Nueva Condomina, organizado por el equipo de marketing de Nueva Condomina. A la cabeza aquí tenemos a Claudia Martínez con esa, una mujer valiente, una mujer emprendedora polifacética, porque, bueno, editora de la revista Soper, que ha sido mítica y será siendo mítica en la región de Murcia, en moda y nuevas tendencias, eventos para el ayuntamiento, Nueva Condomina, bueno, eres un referente, que lo sepas. Gracias. Muchas gracias por estar aquí, además de ser una muy buena persona. Bueno, pues nada, gracias Claudia por haber estado con nosotros. Ahora nos vamos con otra mujer emprendedora y valiente, porque después de la pandemia, con la que nos está cayendo en Ucrania, ella emprende una nueva tienda de moda, el Lorca, se llama Isabel Bayona. Así el reportaje lo hace nuestro compañero Juan Pablo Manzano. Hoy es un día, es un día importante para ella, es importante para su familia, está un poco nerviosa, como es normal. Y nada, lo que queremos es darle las gracias porque se atreva a emprender, a montar un negocio, a montarlo con esta categoría que lo está montando en los tiempos tan complicados que hay. Y por supuesto, desearle suerte, desearle toda la suerte del mundo, que este negocio florezca, que vaya bien, que estoy seguro que así va a ser. Gracias. 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 Isabel Bayona. Así se llama la nueva boutique de moda, que ya ha abierto sus puertas en Lorca. Atención personalizada y ropa de calidad. Vamos a conocerla. Muy ilusionada. Hoy empieza una nueva andadura. Abrimos nuestra boutique aquí en Lorca. Y vamos con muchas fuerzas y muchas ganas y mucha ilusión en lo que me gusta, que es la moda. ¿Qué tipo de producto van a poder encontrar las clientas aquí en tu boutique? Bueno, pues nosotros vamos a tener ropa de calle y luego ropa para bautizos, bodas y comuniones. Va a ser una parte más pequeña. La mayor parte es ropa de calle, pero ropa para ir, como digo, una mujer elegante, como es mi lema, estilo en estado puro. Y ropa elegida con mucho gusto y mucho cariño. También complementos, zapatos, ¿no? Por lo que estoy viendo. Sí, tenemos bolsos, tenemos botas, tenemos botines, tenemos cuñes y todo producto nacional, 100% en piel y fabricado aquí en España. ¿Sabes si en Lorca también hay comercios parecidos a este o tú crees que es una novedad aquí en el municipio? Hombre, aquí en Lorca hay boutique muy relevante y de mucho nombre, por supuesto. Además, es una competencia sana. Cuántas más boutiques hay aquí en el pueblo, pues más gente va a venir a visitarnos. Entonces, la competencia siempre es buena. Se trata de un negocio innovador, ¿no? Cuéntanos cómo lo tienes montado y cómo te lo vas a plantear. Bueno, pues esta boutique va a tener su propia página web y luego, aparte, voy a ofrecer la ropa a diario en redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram. La voy a mostrar yo, con mis virtudes y también con mis muchos defectos. Y pues voy a hacerlo a diario y voy a poner todas las ganas y toda la ilusión posible. Esto va a ser un trato cercano. Imagino que ahora en las redes sociales se lleva mucho en Lorca. Eres pionera, imagino, en este tipo de actitud con las clientas que te vayan a ver, ¿no? Sí, claro. Yo voy a estar disponible, ya te digo, tanto en redes sociales como en WhatsApp, en móvil. Voy a estar a su disposición. Es más, yo voy a tener un horario comercial, pero aparte, si hay alguna clienta que por lo que sea tenga el mismo horario que yo y no pueda venir en ese tipo de horario, yo me adaptaré para poder venir y abrirle en un horario que a ella le venga bien. Bueno, Isabel, ¿de dónde nace tu gusto por la moda? Bueno, de siempre. Desde niña siempre he sido muy coqueta, muy femenina y siempre me ha gustado. Y desde hace unos años para acá me gusta ver mucho las tiendas a través de las redes sociales. Me gusta cómo muestran los diseños, cómo muestran los vestidos. Y pensando, digo, pues ¿por qué no? Si es algo que a mí siempre me ha gustado, digo, voy a intentarlo. Y de ahí es donde nació el proyecto. Además, aquí también se va a poder encontrar asesoramiento, ¿no? Por parte tuya la gente que venga a la boutique. Sí, por supuesto. Es un trato personalizado. Yo, bajo mi gusto, pues voy a asesorar a la clienta en todo. Desde el nivel de zapatos, de bolso, cómo combinarlo, cómo sacarse más partidos. Siempre y cuando confíen en mí, pues yo voy a ponerle todo el empeño posible. Este era el momento oportuno, ¿no?, de abrir, de comenzar esta andadura. Explícanos por qué. Sí, bueno, yo he trabajado siempre, pero cuando me quedé embarazada, pues decidimos de dejar de trabajar y quedarme con mi familia. Y ahora ya mi hijo es más grande y puedo dedicarle mucho tiempo a este negocio y ahora es el momento. Este negocio que empieza ahora, imagino que habrás tenido el apoyo, ¿no?, de tus allegados, amigos, familiares. Cuéntanos un poquito sobre esto. Por supuesto, desde el minuto cero en mes, siempre han sido ellos los que me han animado a hacerlo. Sobre todo la gente que más me conoce, ¿no?, porque saben mi pasión hacia la moda y hacia el mundo de las ropas, los complementos. Y, por supuesto, el que me ha dado el empujón vestial ha sido mi marido. Él me conoce como nadie y ha sido el impulsor hacia este nuevo proyecto. El apoyo es fundamental, entonces, imagino que muy agradecida. Muchísimo, muchísimo. Eres amiga de Isabel, ¿no? Imagino que estarás contenta por este nuevo proyecto que ella emprende. ¿Cómo ves que está ella estos días? Bueno, estos días la verdad es que ha estado muy nerviosa, muy agobiada. Claro, esto lo lleva pensando en hace ya relativamente tiempo, pero lo ha hecho con mucha ilusión y creo que le va a salir genial, porque la tienda se queda espectacular. Imagino que estarás muy contenta por tu hija, ¿no? Muy orgullosa de ella, porque ha conseguido lo que ella quería. Entonces, pues, muy satisfecha. Es una mujer muy valiente. Ha sido muy valiente y muy lista. La verdad es que está muy contenta y muy ilusionada, porque para ella es muy importante este proyecto que está empezando y esperamos que sea lo que ella busca. Que sea un sitio donde desarrollarse, pasárselo bien y estar a gusto. Las personas que la conocéis sabéis que, bueno, su pasión por la moda viene desde hace años, ¿no? Sí, 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 de siempre. Siempre ha ido súper bien vestida, siempre ha tenido mucho gusto, mucho estilo. O sea, que yo creo que le va a venir bien. Es como le viene compañía al dedo. Desde mi punto de vista tiene mucho gusto y mucho estilo, porque cuida mucho los detalles. Y yo creo que todo el que venga y siga los consejos de ella se va a sentir contenta y a gusto con lo que ella le dio. Animamos a la gente lorquina que se pase por aquí a visitar y, bueno, a conocer este negocio. Por supuesto. Aparte, en Lorca yo creo que no hay ninguna tienda como esta. O sea, que vengáis para acá, que seguro que se llevan algo puesto. ¿Qué supone abrir nuevos negocios en Lorca para el tejido empresarial de la comarca? Pues imagínate, para nosotros es todo un orgullo y un honor poder recibir este tipo de establecimientos, porque son un reclamo para que venga la gente con esta calidad que tenemos. Y, bueno, la verdad es que cuanto más sabramos mejor ahora mismo es un momento de repunte de las ventas y de que la gente salga al comercio y, pues, ideal. Venimos de una crisis sanitaria que ha afectado al tejido empresarial, ¿no? Al final es un buen momento, ¿no?, para emprender. Efectivamente. La verdad es que también son muy valientes, hay que decirlo, y por eso nos llena tanto de orgullo de ver que la gente, pues, tiene ese empuje para abrir. Es el momento, yo creo, pues, que ya te digo que está repuntando todo el comercio y es el momento de aplicar estas políticas de expansión y de abrir cuantos más locales mejor, pues, que la gente ya se ve que se está volcando, ya está saliendo a la calle, ya estamos en los bares, ya estamos... Esa normalidad que tanto hemos querido, pues, por fin llega y es el momento de abrir y de estar todos unidos, sí, señor. Bueno, pues, qué alegría que se vayan abriendo comercios nuevos de proximidad que son tan importantes para los municipios como Lorca, que se active esa economía. Seguimos con esas entrevistas a mujeres en este especial del 8 de marzo. Está con nosotros Arantxa Valverde, Jiménez, responsable de Calidad de Aguas de Lorca. Buenas noches y gracias por estar aquí. Buenas noches, yo estoy encantada de estar aquí. Ingeniera civil. Bueno, cuéntanos un poco tu historia porque tú eres de las veteranas de la empresa, o sea, casi pusiste el segundo ladrillo, no el primero, pero el segundo. Pues sí, prácticamente. Cuéntanos un poco la trayectoria que has desarrollado en Aguas de Lorca. Bueno, pues yo empecé muy jovencita, hace 24 años, tenía 23 años, con lo cual no era muy común encontrarse una mujer técnica en un puesto de esas características. Yo empecé realizando tareas de responsabilidad en obra y en proyectos y, bueno, no era nada común. Claro, porque tú llegas el primer día a una obra que es un espacio laboral donde solo hay hombres. Y hace 24 años. Y hace 24 años solo hay hombres. A lo mejor ahora podemos ver a alguna mujer, pero es raro también. Ahora sí. Sí, ahora sí. Vale, sí, sí. Y claro, con 23 años y ahí se planta la ingeniera civil. Pues lo primero que ven es una niña que piensa en esta que hace aquí, ¿no? Siempre se ha mantenido respeto, incluso me trataban con cierta condescendencia y yo creo que proteccionismo también. Eso ocurre en los primeros meses. Después ya empiezan a acostumbrarse y eso es lo que me pasó a mí. Al final se olvidan ya de que eres mujer y empiezan a trabajar con una persona más que hay allí y empiezan a consultarte y te tratan como un compañero más. Y lo mismo te ocurre a ti como mujer. Empiezas con una serie de dudas, con miedos, pero enseguida, cuando empiezas a trabajar y cuando hay respeto, todo eso se supera, pero rápidamente. Y es lo que me sucedió a mí. A lo largo de los años he ido desempeñando diferentes puestos, he trabajado como técnico de prevención de riesgos laborales, he trabajado llevando sistemas de gestión de calidad, de medio ambiente, pues toda esta evolución que hemos tenido a nivel medioambiental. Y últimamente, en los últimos años, estoy desarrollando estas tareas de responsables de calidad de agua potable y también mantenimiento de instalaciones también de agua potable, que es una responsabilidad bastante importante. Estamos hablando de que tenemos 32 depósitos, 9 bondeos, tenemos muchísimos puntos de muestreo, de sanitarios, telemando, 130 estaciones de telemando. O sea, hay que gestionar muchísimos elementos que nadie se imagina que tenemos en nuestro municipio. Pero, al final, el objetivo es que abra el grifo y que salga el agua y no te plantees nada más. Eso ya detrás lleva mucho personal, mucho trabajo. ¿A cuánta gente diriges tú? Pues yo dirijo aproximadamente unas 12 personas. 12 personas a tu cargo. Sí, sí. De todas formas, en Aguas de Lorca el trabajo es muy colaborativo, porque los departamentos se entrelazan unos entre otros. Estamos agua potable, redes, alcantarillado, depuración… Estamos hablando del ciclo integral del agua. Entonces, todo al final está relacionado y tenemos que trabajar en equipo. O sea, que hay mucha comunicación interna entre departamentos, ¿no? Sí, sí. Pero me decías antes, cuando habíamos hablado por teléfono, ¿no? Varias veces para esta entrevista me decías, es que, claro, nosotros tenemos una gran responsabilidad por el tema de que todo el mundo bebe agua y necesita beber agua. Entonces, es como algo que es como un plus más de responsabilidad en tu trabajo. Como si hablamos de un médico, o sea, es un alimento, ¿no? Es el alimento por excelencia. Todo el mundo bebe agua, ¿no? O debería beber agua del grifo. O debería, debería. Debería, porque es cierto que cada vez hay una tendencia más creciente a beber agua de botella y debemos de eliminar esa tendencia, porque el agua del grifo es totalmente saludable, está súper controlada a diario, a diario, las 24 horas del día, y bueno, que cumple con todos los requisitos sanitarios, pero de sobra, y podemos estar completamente tranquilos. Esas imágenes que vemos es de la empresa. Esa es la depuradora, sí, es la depuradora que tenemos en la olla de aguas residuales, donde va el agua de todo el término municipal de Lorca. Esto es un bombeo que tenemos en Saprelorca, en el polígono de Saprelorca. Ahí estamos en un depósito también, en un depósito de 2.000 metros cúbicos, también en Saprelorca. Esto es un analizador de telemando en continuo de agua. Y Arantxa, me llamó mucho la atención, que cuando hablábamos, de que ponías como en este día, en el Día Internacional de la Mujer, en el que sacamos un poco, civilizamos eso que nos falta todavía para llegar a la paridad, y tú me hablas de tu empresa como algo que no ocurre. De tu empresa no ocurre esto. Me encantaría que me explicaras cómo funciona tu empresa, si hay conciliación familiar o no, si hay brecha salarial, si hay techo de cristal, un poco si hay todo eso para que la gente vea que estamos dando pasos. Bueno, yo creo que hemos empezado la entrevista diciendo que para empezar a aguas de Lorca contrató a una mujer de ingeniero para empezar a trabajar. En aquel momento apenas había ingenieros. Estaba yo y había dos más, o sea, es que no había más. Ahora mismo formamos un equipo de ingenieros de cuatro mujeres y cuatro hombres. Hemos llegado al 50% de paridad. Pero es que si hablamos de personal, de administración y oficina en general, superamos ese número. Es decir, el número de mujeres está en la oficina técnica en ocho y en la oficina comercial en nueve mujeres y el número de hombres son cinco en la oficina comercial y ocho en la técnica. Con lo cual, rondamos un 60% en el cual superamos las mujeres el nivel de equidad. Además, hay un dato muy significativo y es que en aguas de Lorca hay un comité de empresa. Ese comité de empresa está dirigido, está presidido por una mujer. Tenemos una presidenta. Y eso ya indica... Dice mucho de la empresa. Claro, porque es algo que ya tenemos interiorizado. Piensa que en aguas de Lorca disponemos de un plan de igualdad desde el año 2012. O sea, llevamos muchos años ya trabajando en este aspecto y ya anteriormente al año 2010-2012 ya nosotros hacíamos muchísimos proyectos encaminados a conseguir esta igualdad que hemos conseguido en estos puestos. Entonces, conseguimos también que a través de nuestro convenio colectivo que todos los puestos de similares características tengan el mismo nivel salarial. O sea, que no hay disparidad en salarios por ser hombre o mujer. Sí, que no vivamos en el sexo sino en el talento. Exactamente. Nosotros somos profesionales, mujeres y hombres, y nos tratamos como tal. No es impensable el pensar en aguas de Lorca que a una mujer se le vaya a tratar de una forma diferente a un hombre. Nosotros nos tratamos como personas. Como personas y como iguales. Como iguales. Entonces, partiendo de esa base, yo creo que se crea un clima al final de respeto y de admiración entre nosotros que al final eso se contagia en el exterior. Aparte, tú eres madre de tres hijos. Sí, tengo tres hijos. Y aparte uno de ellos es el pequeño, es autista, tiene autismo y has podido conciliar. He podido conciliar. Has podido conciliar. Sí, además, a mí me encanta trabajar, me encanta mi trabajo, no me planteo dejarme el trabajo en la vida por ninguna circunstancia y creo que es perfectamente compatible, cuesta, muy fácil, porque al final tienes tres hijos y hay que atenderlos también, pero se puede perfectamente, al igual que un hombre. Ha trabajado toda la vida y ha tenido una familia. Lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso y en el caso de muchísimas mujeres que trabajamos, pues lógicamente esa igualdad que tenemos en la empresa la hemos trasladado al hogar. Claro. Es que no hay otra forma. Si no, no hay forma. No hay forma. Entonces, cuando consigues ese nivel de igualdad en tu vida en general, pues todo es posible. Claro. Pero también la empresa te lo tiene que dar. Por ejemplo, mi sector, el periodismo, es un sector en el que es muy complicado conciliar, conciliar el mundo laboral con la familia. Yo, porque en mi caso he tenido suerte con mi pareja, lo he entendido y hemos hecho todo lo posible, pero una de las causas por las que yo he vuelto a mi lugar de origen es para poder conciliar y para poder seguir ejerciendo mi profesión. Porque los 15 años que he estado en primer nivel en Madrid, pues ha sido una lucha constante. Que no te permitía. Claro. Yo no quería dejar mi profesión, pero también quería ser madre y también quería tener una familia. Entonces, muchas veces dices, ¿por qué? ¿Sabes? Porque yo por ser mujer tengo que dejar mi profesión porque quiera ser madre. Entonces, en ese caso, admiro mucho la labor que has hecho en tu empresa. Sí, nosotros estamos trabajando en infinidad de proyectos que van encaminados precisamente a eso, a conseguir esa igualdad. Sí, aparte, me gustaría que lo hagas de ese pacto social. Tenemos un pacto social. A nivel de medioambiental, a nivel de paridad, a nivel de… Está sustentado en tres pilares fundamentales. Uno es el de solidaridad, otro es la reconstrucción verde y otro es el empleo de calidad. Entonces, hay infinidad de proyectos, bueno, varios proyectos en cada uno de esos pilares que lo que hacemos es evolucionar en ellos. Exacto. Por ejemplo, ahora mismo se acaba de firmar uno en el nivel de solidaridad, que es un convenio con el Banco de Alimentos y que voy a aprovechar porque ya que estamos, es un convenio que tenemos ahora mismo que por cada cliente que se dé de alta en la factura electrónica, pues Aguas de Lorca aporta un euro al Banco de Alimentos. De esta forma, tan sencilla, al final conseguimos ser solidarios y más en el momento en el que nos encontramos con la guerra de Ucrania, con la falta que hacen esos alimentos. Es importantísimo esa colaboración. Claro, conseguimos ser solidarios, tanto el cliente como la empresa y además conseguimos ser respetuosos con el medio ambiente a la misma vez. O sea, muchos de los proyectos se entrelazan entre ellos. También tenemos el plan de igualdad, el que he hablado antes, que enmarca objetivos relacionados con la igualdad en el empleo, por ejemplo. Los puestos, por ejemplo, de operación, que te he dicho que la mayoría estaban ocupados fundamentalmente por hombres, es muy difícil que accedan mujeres porque no lo solicitan. Pues en este caso, si se, por ejemplo, a igualdad de condiciones de capacitación de personas que se presentan a un puesto de estas características, por ejemplo, de fontaneros, a igualdad de condiciones, se beneficia el sector más desfavorecido, en este caso sería la mujer. Entonces, a igualdad de condiciones, entraría antes la mujer que el hombre. Entonces, se fomenta que el empleo sea paritario en todos los escalones de la empresa. Donde ya lo hemos conseguido perfecto, pero donde no lo hemos conseguido, tenemos que seguir trabajando. Pues muchas gracias, Arantxa Valverde, por estar aquí con nosotros, por mostrar que existen ya empresas como la vuestra, en la que hay paridad e igualdad. Y nada, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Gracias a vosotros. Este día tan importante para todas. Muchísimas gracias. Bueno, ahora nosotros nos vamos con una noticia breve, esa visita de María Gómez Ballesteros, geóloga del Instituto Geólogo Marino del Instituto Español de Oceanografía. María Gómez ha visitado el Instituto Ibañez Martín. Ella se ha dedicado al Instituto Español de Oceanografía desde 1998, como alumna en prácticas hasta hoy, dedica el estudio de los fondos oceánicos y su trayectoria en el IEO le ha permitido trabajar explorando y estudiando los fondos oceánicos en diversas latitudes. Ha realizado más de 70 campañas de investigación oceanográfica en aguas españolas, Mar Caribe y Antártida, entre otros. El estudio de fondos marinos le ha permitido llegar a cabo diversos estudios derivados. Hasta llegar a la planificación espacial marina. Actualmente lidera en el IEO proyectos europeos de planificación espacial marina en áreas de transformación y forma parte del grupo de expertos coordinado por el Ministerio para la Transición Ecológica para llevar a cabo el proceso nacional. Para mí hoy es un día muy importante. Hoy se celebra el Día de la Mujer Trabajadora el 8 de marzo y venir aquí a Lorca, al Instituto Ibañez Martín, a celebrarlo para mí es algo excepcional porque he tenido la suerte de ser elegida en una actividad, una actividad que considero que es muy importante a día de hoy en los ámbitos de educación, una actividad como la que vemos aquí que integra arte, mujer y ciencia. El Instituto Ibañez Martín ha tomado la iniciativa en crear un grafiti en esta pared tan impresionante en el que representan cuatro mujeres de las ciencias y lo han llevado a cabo en una actividad de educación en la que han participado alumnos, en la que ha participado un artista y sobre todo en la que se ha puesto de manifiesto el papel de la mujer en la ciencia. Que dentro de este ámbito espectro que abarca toda la ciencia se tenga en cuenta la geología, que yo soy geóloga marina, pues para mí es algo que me hace una ilusión brutal y que dentro de todas las compañeras, mujeres, científicas, geólogas marinas que hay en España me hayan elegido, para mí de verdad me siento muy afortunada. Y doy las gracias al Instituto, al Ayuntamiento y a todas las entidades colaboradoras y sobre todo a los alumnos que lo han hecho posible. Bueno, pues seguimos con estas entrevistas del especial 8 de marzo y tenemos con nosotros esta noche a la mujer mazarronera 2022, Tomasa Ruiz González. Buenas noches y gracias por estar aquí. Hola, buenas noches. Voy a hablar, es una mujer participativa y emprendedora, forma parte de la dirección de Cruz Roja. Ha liderado diferentes sindicatos, forma parte de la asociación de vecinos La Cañadica, es fundadora del colectivo LGTBI, entiendes, mazarron, y participa de manera muy activa en la vida religiosa del municipio llegando a conseguir el viacrucis del viernes santo, además... Pero todo eso era antes. Con otros voluntarios, creo, a Proama, Asociación de Protección Animal de Mazarrón. Tomasa, después de todo esto que te he explicado, ¿qué has hecho tú solita? No, yo sola no. ¿Cómo no te vas a merecer el galardón? Es imposible hacer eso una persona sola. Yo solamente cuando tenía una idea embarcaba a la gente que tenía cerca para que me ayudara a hacerlo y gracias a mis amigos y a mis amigas hemos hecho muchas cosas, pero gracias a que he tenido esta gente detrás, si no yo sola, jamás hubiera podido hacer nada. Sí, pero el espíritu de hacer cosas solidarias por la sociedad siempre lo has tenido. O sea, si no hubieses hecho tantas cosas de este tipo, ¿no? Sí, sí. Yo creo que es importante. Cuando había alguna idea que me ilusionaba, ya buscaba todos los medios, todas las personas, todo lo que fuese necesario para llevarla a cabo. Ayer fue la gala en la que te dieron el galardón de Mujer Mazarronera 2022. Fue un acto muy emotivo en el que, no sé si Noelia puedes ponernos las imágenes, en las que estaba el, dijo unas palabras muy bonitas el alcalde de Mazarrón, que luego recordaremos, ahí te tenemos, a ver. Teníamos a Tomasa, ¿cómo fue ese acto de ayer? Pues sobre todo fue emotivo y emocionante. Esas son las dos palabras que yo describiría el acto este. Fue muy emotivo porque la ocasión lo requería y emocionante de ver el calor y el cariño de la gente que me acompañaba. Eso es verdad. Te aplaudió muchísima gente. Aparte, lo primero que hiciste fue poner la bandera LGTBI. Sí, sí. Dijiste, voy a decorar un poco esto, ¿no? Falta un poco de color. Y aparte, te acompañó una persona muy, bueno, un ser vivo muy importante para ti, que es Dora. Explícanos, ¿quién es Dora? Pues Dora es una perrica que rescaté hace seis años, la adopté. Cuando llegó a mí estaba en muy mal estado. En un principio yo no quería cogerla porque tenía mucho jaleo y no tenía tiempo para dedicarle. Pero ante la insistencia de una de mis primas decidí que sí que me la trajeran. Ella vino, aunque se crió en Mazarrón, vino desde el País Vasco. Fíjate. ¿Y qué le había pasado a Dora? Pues su dueño, que la quería muchísimo, no se pudo ocupar de ella y se la dejó a una familia para que la cuidara. Porque se fue a trabajar allí, al País Vasco. Y un día que fue a verla, la vio en las condiciones que estaba y se la llevó. Y dijo que prefería ponerla a dormir antes que estuviera con esa familia. Así que me dijeron que por favor, por favor. Y dije, bueno, pues traela. Yo no había visto a la perra ni en fotos ni en nada. Y claro, venía muy mal, muy demacrada. Le faltaba así piel, la piel muy apagada a su pelo. Y una mirada de desesperación y de socorro. Sí, de dolor. De miedo, de todo. Y cuando la vi, claro, el aspecto impresiona. Y yo dije, pues madre mía. Pero en el momento que la traté me di cuenta que ese animal lo único que quería era cariño. Y ahora es parte de mi familia. Aparte de ella, en mi casa viven cinco más. Pero ella es la más especial de todas. Es la mayor también de todos los que están en casa. Y es una perra que a mí me ha enseñado lo que es el ser. Es que no sé cómo decirte, ¿no? Porque a veces es inefable lo que un animal te enseña de bondad, de dedicación. Es que de verdad. Sí, sí, sí. Te entiendo perfectamente. Tengo cuatro perros. Te entiendo perfectamente. Lo que te da un perro sin pedir nada a cambio es increíble. Sí. Increíble. Y la bondad, y el amor. La fidelidad. Y el amor incondicional. El amor, sí. ¿Eh? Sin prejuicios. Ella se lo pasó. Sin reproches. Genial en el acto. Allí que la subiste. Mira, la tenemos ahí, Adora. Mira, la. Es muy, muy sociable. Bueno, yo lo que más me ha impactado cuando he visto estas imágenes es el cariño que te tiene Mazarrón. O sea, ¿qué significa para ti que te hayan dado este galardón? ¿Y qué responsabilidad tiene durante el año el llevar el que te hayan dado este título? A ver, ¿qué significa para mí? Es un reconocimiento que yo sinceramente no me lo esperaba. Yo he pensado, a ver, yo todo lo que he hecho, lo he hecho con cariño, con ilusión. Porque yo quería hacerlo, porque me salía de dentro, porque ponía toda mi alma y toda mi fuerza en llevar estas cosas a cabo. Y yo soy una persona que me relaciono con todo el mundo, sea de la clase social que sea. Porque en todo este trayecto de vida, de que en la vida religiosa, en la vida de Cruz Roja, en la vida de asociaciones. Y ahora con el tema de rescate animal, todo eso, pues quieras que no te vas relacionando con todo el mundo. En el trabajo, en los sindicatos, te vas relacionando con todo el mundo, conoces todas las esferas, tanto de arriba como de abajo. Yo soy una persona igual para todo el mundo. No tengo doblez ninguna y pienso que todo el mundo igual y a todo el mundo se le tiene que tratar igual. Y será por eso, soy natural. Soy totalmente natural. Es muy raro que me enfade con alguien, a no ser que ella sea muy fuerte la cosa. Pero pienso que todo el mundo es bueno y que tiene su parte positiva. Pues claro que sí, claro que sí. Y aparte, el que te den, mira, ahí te vemos con los perros que rescatáis. Si yo te hablo de Conchi Muñoz, ¿qué me dices? Conchi Muñoz es, no nos conocíamos, yo sí conocía a su hermana y a su sobrina porque trabajaba conmigo en la residencia, pero a ella no la conocía, a mi madre sí que la conocía, ni ella me conocía a mí. Ahora es una compañera de APROAMA. APROAMA es la Asociación de Protección Animal de Manzarrón. Que eso la creaste tú con Conchi, ¿no? No, bueno, yo estaba en el rescate animal con una amiga, mi amiga María la Sabina, que me ha conocido también Mazarrón, que me llamaba, ayúdame con un perro, ayúdame con un gato, ayúdame con un... Y ayúdame, ayúdame, yo le decía, María, tú con esto no puedes tú sola. Claro. Es mucho lo que hay. Hay que organizarlo, ¿no? Nos tenemos que organizar, vamos a crear una asociación. Que no, que no se puede, que no sé qué, digo, sí se puede. Entonces, en una red social de animales perdidos de Mazarrón, hice un llamamiento a ese grupo, de que los convocaba a una reunión en un bar del pueblo, un día, y unos amigos míos me decían, venga, nos vamos contigo, nos tomamos algo y nos venimos, seguramente no va a venir nadie. Y nos juntamos allí once personas. Madre mía, qué bien. En la primera reunión. Conchita no pudo venir a esa primera reunión, pero sí que vino a la siguiente, que es donde ya nos juntamos más gente, y de ahí nació la asociación. ¿Cuánto tiempo lleváis con la asociación? El día 18 de junio haremos cuatro años. Cuatro años. Cuatro años que llevábamos salvados miles de animales rescatados de la calle. ¿Solo perros o también perros, gatos? Perros, gatos, conejos, tortugas, la verdad es que hasta donde podemos. Hasta donde puedes. Y lo que podemos. Pero sí que llevamos miles de animales sacados de la calle en este tiempo. Y a todos lo hemos sanado, lo hemos alimentado, lo hemos cuidado, lo hemos limpiado y le hemos buscado familia. Algunos no han tenido esa suerte porque ya venían muy mal. Y entonces pues lo hemos tenido que poner a dormir siempre por consejo veterinario. Nosotros siempre, siempre luchamos hasta el final, hasta el último recurso nos cueste el dinero que nos cueste, ya lo sacaremos de donde sea. De donde sea. Pero la Proama apuesta hasta el final por todos los animales que llegan. Y si te hablo del colectivo LGTBI, ¿entiendes, Mazarrón? ¿Cómo surge el hacerlo? ¿Cuándo lo haces y por qué? A ver, el colectivo LGTBI viene de una necesidad. Yo pertenezco a los colectivos de Murcia del Noteprive y luego me voy a Valencia y estoy en Landa. Y cuando ya regreso a Mazarrón entiendo que la necesidad de hacer un colectivo donde se haga visible las personas LGTBI es muy importante. Es muy importante sacar la bandera, ponerla en un atril y con todo el orgullo y con todo lo que conlleva eso y hacerlo visible y normal y decir, no pasa nada. Todos tenemos cabida en esta sociedad. Nadie es diferente ni nadie es distinto porque en realidad lo que cuentan son las personas. Y con esta le hablo a un amigo. Hablamos entre dos amigos y decidimos de crear este colectivo. Este colectivo yo ya cuando empiezo con los animales ya me ocupa el 100% de mi tiempo y más aún y decido que aunque me lleva poco tiempo pero no puedo atenderlo como es debido y decido dejar paso a otra gente para que se ocupen de… Pero se queda ahí tu legado, que es muy importante. Sí, en Tienda de Mazarrón sigue en marcha como asociación. Para la Semana del Orgullo, el mes del orgullo se hacen sus actividades. También tienen algunas actividades extras. Cuando el chico que lo lleva puede hacerlo porque llevar una asociación es difícil. ¿Crees que la homosexualidad en el hombre es más libre o está más visibilizada que la de la mujer? Y hoy, 8 de marzo, ¿es doblemente más difícil ser homosexual mujer que ser homosexual hombre? A ver, yo creo que el tema de la homosexualidad da igual que sea hombre que sea mujer. Lo que importa es cómo cada persona lo viva, porque tú puedes ser un hombre muy liberal y no tener plumas y aún teniendo plumas, por decirlo de alguna manera, de forma despectiva, teniendo plumas se esconde, igual que la mujer. Una mujer con plumas también se puede esconder perfectamente. Entonces, yo creo que es una cuestión de libertad interior, de aceptación. Tú puedes decir, hay mucha gente que dice, yo salí del armario cuando tenía 40 años, yo he salido del armario a los 50 o ya de muy mayor. Y entonces, toda su vida han vivido en una represión donde se han privado de ser felices y de ser felices a otras personas. Exacto. Y eso pasa también mucho en los municipios pequeños. Por eso, me parece admirable la valentía que tú tuviste para hacer esta asociación y decir que aquí estamos. A ver, yo soy lesbiana y además con plumas desde muy pequeña. Era algo que aunque yo cuando hace 50 años, cuando yo ya empezaba a correr por las calles de mi pueblo, mis vecinas ya, la gente te lo decía, pero en aquel tiempo sin información ninguna. Hoy tenemos mucha información. Hoy un crío con 5 o 6 años puede decir, pues yo soy transexual y puede hablar con toda libertad y además conociendo el tema incluso mejor que nosotras. Es verdad, porque tiene esa información. Sí, que antes no se tenía. Porque lo ha vivido de pequeño y sus padres le han ayudado. Pero eso antes no estaba. Era muy difícil. Entonces, ser mujer homosexual en un pueblo pequeño, porque Mazarrón ahora es un poco más grande, pero antes era pequeño. Por eso que es como muchas barreras. Sí, pero es lo que te digo, es la forma de vivirlo. Entonces, si yo lo he naturalizado de alguna manera, pues me ha salido natural. Y además siempre he pensado, bueno, yo soy así, quien me acepte bien y quien no, pues ahí no tendrá nada que aportarme. Exactamente, no tendrá nada que aportarte. Muchas gracias, Tomasa Ruiz González, por estar esta noche aquí con nosotros. Era muy importante tu testimonio en un día como hoy, en el que reivindicamos derechos, igualdades de todas las mujeres. Y nada, gracias por ser tan valiente, por ser tan humana, tan solidaria. Y necesitamos más mujeres como tú. Muchas gracias por estar esta noche aquí. Gracias a ti por invitarme. Bueno, pues ahora nosotros nos vamos a un corte publicitario. Nada, corto, corto, corto. Y volvemos con el coloquio, un coloquio que vamos a hacer sobre el día de la mujer, la mujer del pasado, presente y futuro y más cosas. Ahora nos vemos. Solo si es contigo Me perdería en una isla contigo Caminaría de tu mano Y ahora que te tengo al lado Me siento mucho mejor Solo si es contigo 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 Lo que te cono Solo si es contigo Ove住a